Este es el avance de las obras de embellecimiento del templo de Nuestra Señora del Rosario. Este bello decorado del templo está dejando satisfacciones grandes en la comunidad y por tal razón el Padre Juan Carlos agradece a todos los que están haciendo posible este anhelo. Como ustedes mismos pueden darse cuenta, tenemos la feliz oportunidad de expresar en la comunidad ante todo nuestro cariño, nuestra gratitud, porque ustedes han sido los gestores de esta obra. Gracias a Dios ha ido avanzando y a la gente le ha gustado el modelo de pintura, el estilo de pintura, el arte mismo que se ha escogido para poder dejar una buena obra para la posteridad a la comunidad venteña, que bien se lo merece. Algo importante es el apoyo de la comunidad para esta obra, ya que gracias a los aportes el embellecimiento está garantizado. Gracias a Dios bien, gracias a Dios estamos bien, hemos tenido una buena respuesta de la gente. Y lo que más nos ha dado ya garantía de que la obra está prácticamente, o lo que es la pintura y esto está ya financiada, fue una última entrega de un dinero que nos hizo el doctor Eliezer Torres, gerente de la cooperativa, a nombre de la cooperativa, y que yo agradezco que mensalmente nos hizo entrega de un cheque por 10 millones, que ayer precisamente lo hice efectivo. Y eso ya nos da nuestro seguridad de las obras de la pintura. Estamos pendientes desde la adecuación que se hizo de la capillita de Exeomo, que se adecuó para poder guardar allá arriba en la parte que adecuamos las andas para que no estén aquí en el templo, porque de nada nos serviría a nosotros invertirle tanto como se le ha invertido al templo para que siga sirviendo de bodega de andas. Entonces se ha adecuado un sitio especial para eso y ahí necesitamos unos recursos porque eso va a quedar una cosa bien organizadita. Algunos detalles no contemplados en esta etapa, como el altar y los vitrales, serán contemplados a futuro para que los estilos se compenetren. Ojalá, ojalá que pudiéramos nosotros vender la idea de que el templo como se va mirando queda muy bien, pero si le hace el altar. El altar no va con el estilo del templo. Desafortunadamente pues párrocos anteriores seguramente, hace unos años, tumbaron el altar de madera que era hermosísimo. Era uno de los mejores altares que había acá en aquella época, lo que se llama el retablo de madera. Y luego hicieron ese altar en mármol que no tiene nada que ver con la estructura del templo. Pero igual, ojalá la gente pueda comprar esta idea de que se tiene que recuperar ese altar. No sabemos cuánto costará eso, pero sí hay que hacerlo. La idea que tenemos nosotros de que con el tiempo se tenga que ubicar unos vitrales, o al menos los vidrios que tenía antes, como hemos ido colocando en la parte de arriba del coro. Yo puse allá eso, si posiblemente vamos a ponerlos de las ventanas de la capillita de la gruta, del exeomo, vamos a colocar para que la gente vayanse cuenta y pensar que con el tiempo hay que poner los vitrales nuevamente. Algo trascendental es el aporte que este embellecimiento está dejando en la comunidad, no solo en lo espiritual, sino también en lo distintivo. Claro, más que aporte a la vida espiritual, es como un valor agregado a la fe. Es un valor agregado porque el templo atrae mucha gente. Cuando llegan, y ahora que está llegando mucha gente por la cuestión de la pavimentación de la carretera, vemos nosotros casi los fines de semana mucha gente que llega acá y la gente tiene la costumbre de lo primero que llega a un pueblo es ver el templo. Entonces esto es como vender una ventana, una postal más bonita para todo lo que tiene la unión, que de por sí tienen los paisajes naturales muy hermosos, pero nuestros templos tienen que estar también siendo eso, una buena ventana de promoción. Algunos detalles de arquitectura del templo han suscitado que la obra se entregue en una fecha cercana a una fiesta que nos reunirá en torno al templo. Sí, yo hablaba con los maestros, pues se nos ha dilatado un poco por razón de que el templo no tiene simetría, el templo no tiene como una igualdad de medidas. Entonces los maestros han encontrado mucha dificultad para poder cuadrar lo que es las cenefas, lo que es las molduras. Se han elaborado molduras con una medida y resulta que hallar cambia por bastante y eso ha quitado tiempo. Pero el maestro aspira que para el mes de noviembre entregar esto y en diciembre poder celebrar la Navidad aquí en el templo completamente pintado.